Lo que aquí tenemos es un tema muy claro y muy definido. El PRI tocó piso y el PRI tuvo el peor resultado de su historia. Por lo que lo que necesitaría es argumentar un convenio y un acuerdo de orden institucional, es decir, de partido a partido, de partido a candidata, de candidata a partidos coaligados, para poder cristalizarlo. Pero nadie puede decir que pudo haber logrado el resultado por sí solo en el caso de los partidos coaligados. Me parece que la máxima enseñanza que nos dio los 35 mil votos de la pasada elección es que es un partido político que desnuda a lo que históricamente la tradición había dicho de la existencia de grupos, de actores importantes. Me parece que esos 35 mil votos no pertenecen a nadie. Son PRIistas que están ahí, que en las peores circunstancias subragan, emiten el voto por nuestro partido. Y nadie puede decir que es un logro personal. ¿Por qué? Por lo que las condiciones para ir a una negociación de orden personal son más complicadas. Ciertamente los votos no significaron haber resuelto o orientado el resultado, pero también la política tiene sus asegúnes, un convenio de coalición. Por un lado corren los acuerdos institucionales y por otro lado las pláticas, los acuerdos de orden personal. Me parece que aquí lo que hay que esperar y que se desahogue de una manera adecuada es que se pactó de una manera institucional. Lo demás que otros PRIistas logran por su lado no debe ir a la cuenta del PRI. Cada quien es su habilidad o sus deslealtades o sus virtudes, lo que le permita llegar a tener logros o no. Pero lo institucional debe de salvaguardarse en un documento que se llama convenio de coalición. Hay que ver si las partes honraron lo que cada quien se comprometió y a resolver en consecuencia, así de simple. Las personas me parece que siendo importantes ya no tenemos la relevancia que pensábamos. Las personas en todo caso, con el overol de la humildad puesto, tenemos que ir como uno más, cada uno de nosotros, arrastrar el lápiz y hacer una propuesta de qué modelo de partido conviene. El PRI tiene que tener la mentalidad de que no siempre va a estar en coalición, de que en algún momento, y ahorita las circunstancias nacionales son complicadas, podamos nuevamente retomar la lucha por sí solos y tenemos que tener nuestra propia identidad, reconstruir la credibilidad con la gente, los puentes de comunicación y volver a presentarnos como una opción de partido y de gobierno. Por eso ahorita detenerse en los actores ni vale la pena, porque nos avasalla la realidad. El asunto es quién se va o quién se queda, qué queremos hacer con el PRI de Aguascalientes.